Espor Loreto es de primera El equipo cucalpino ascendió a la máxima división del fútbol peruano pese a la derrota de 1 a 0 a manos de Fuerza Minera Defendiendo el 0 en el score de manera ordenada Espor Loreto consiguió coronarse campeón de la Copa Perú aprovechando el 4 a 1 del partido de ida